El paro laboral se mantiene por parte de poco más de 10.000 trabajadores de salud en el estado, así lo anunció José Luis Chávez Chinchillas, secretario general de la sección 80 del Sindicato de Salud. Esto después de que el día de ayer el secretario de Salud en Sinaloa, Efraín Encinas Torres, anunció el pago de 54 millones de pesos como parte del pago pactado ante los trabajadores sindicalizados del sector y se comprometió a efectuar otros más para antes que culmine el presente mes. Sin embargo, esto no representa ni la cuarta parte del total del adeudo que se tiene con los trabajadores, señaló. De alguna manera sí vienen a aportar en los adeudos, sobre todo en lo que son las medidas de fin de año como vales de despensa, bonos exenal, pero que definitivamente no cubren la totalidad de los adeudos. El anterior gobierno deja 54 millones de pesos de deuda hablando del fideicomiso, el actual de 97. Siguieron haciendo el mismo mecanismo cuando debieron de haber pagado lo que dejaba el anterior gobierno y no seguir con las mismas prácticas. Por eso es que nosotros rechazamos enérgicamente que esto se vuelva a repetir, esperemos la solución inmediata. Todavía se les adeudan 152 millones de pesos solo del monto pendiente del fideicomiso. A esto se le suma la cantidad incalculable de pagos a terceros que los ha colocado en el buro de crédito y que los convierte en víctimas del acoso por parte de bufets jurídicos de diversas empresas con las que tenían créditos y que se les descontaban vía nómina. Sin embargo, estos recursos jamás llegaron a los proveedores. Nadie sabe dónde está ese dinero. Esa es una pregunta que sí le quisiéramos hacer nosotros al secretario de salud. ¿Dónde está el dinero que les descuentan vía quincena a los trabajadores puntualmente? Esos adeudos no tienen nada que ver con ningún presupuesto ni federal ni estatal. Estos son retenciones directas a los trabajadores vía quincena. Es por eso que nosotros estamos en este momento realizando un paro de labores. De no tener respuesta pronta a esta situación, los servicios de salud deberán enfrentar una demanda colectiva por parte de todos los trabajadores de este sector, señaló. Contactamos un abogado de la Ciudad de México, el cual estamos analizando una demanda colectiva de no ser resuelto por esta vía. Una demanda colectiva en contra de los servicios de salud de Sinaloa. Chávez Chinchillas informó que se tiene programada una reunión con las autoridades estatales en la ciudad de Culiacán, la cual se está desarrollando en estos momentos, donde definirán cuál será el paso a seguir. Solicitan la intervención directa del gobernador del estado, Kirin Ordaz Coppel, para que se le dé celeridad y certeza a los acuerdos, pues el paro se mantendrá hasta que se pague el adeudo total. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.